Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con detrás de molde y en primera plana Vienes detratada, muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano dijo acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto ni me dolió Leer las notas de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dicen la verdad Porque ahí le junto por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Y en primer plano El señor fulano dijo acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto ni me dolió No sabes cuánto ni me dolió Leer las notas de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le junto por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer No sabes cuánto ni me dolió Leer las notas de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le junto por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste De mi querer Te olvidaste de mi querer